Me vas a decir que son boludos que no ven que estoy pintando yo Hacen una canción como si quien pinta los cuadros fuese una mina Son unos hijos de puta, boludo Gente de mierda, gente de mierda Verdaderamente gente de mierda Psicópatas, hijos de puta Me vas a decir que todos los psicólogos que trabajan en esa radio Los que estudiaron psicología no saben lo que hacen Psicópatas, hijos de puta FM Facho es FM La Tribu FM Chorro mi amigo Es FM Macri FM La Tribu No se dejen engañar, les juro Es FM Macri, ellos instalaron a Macri Ellos lo hicieron ganar Y ellos defienden a los asesinatos de Macri ¿Y saben por qué? Porque están encubriendo gente que labura con gendarmería y con la policía Que milita con ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video